Maravilloso que nosotros seamos sede de este gran evento, que podamos tener a cargo de este evento a los entrenadores, a Geo Baeza y a Jardana Garrido, a recibir tantos entrenadores de todas las provincias y deportistas. Estoy en proceso de entrar a la selección argentina y represento a la ULP. Me encanta la disciplina que tiene este deporte, el autocontrol que te enseñan y el compañerismo, una de las cosas que más disfruto de ahora. Me llevo un montón de nuevos conocimientos, nuevas técnicas, patadas, etc. Me gustaría entrar al Nacional como cinturón negro y en 2025 voy a estar el Oso de Sur, representando a la Argentina. Este campus tiene la particularidad que está ingresando el sistema de competencia nuevo, el sistema electrónico que es el CAIPI, que es el sistema que se va a usar en los próximos Juegos Olímpicos. Y además hay una competencia por equipos, que es el TK3. Lleno, muchas niñas nuevas, por suerte. Cada evento que venimos se van incorporando más profes, más nenes, así que es algo muy bueno para el deporte. Trabajando todos en el mismo programa, hablando el mismo idioma. Entonces eso lo estamos, yo siento que se consigue a través de cada uno de estos campus. Más de 120 deportistas están participando, ocho provincias. Es un trabajo en equipo, competencia en equipo, TK3. Hicimos también competencia individual con dos áreas. Con área de arbitraje sistema de AEDO y después con el sistema de CAIPI. TK3. 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 TK3.